En este video se puede escuchar la voz de desesperación de Ana Olmedo de 17 años, luego de ser rescatada de un intento de secuestro cerca de su escuela al norte de Houston. Miramos a una troca, un silberado verde, tenía su puerta abierta, pero mi hija dijo, mami, algo está pasando, y yo me quedé como así en shock, porque ella estaba forcejeando con él. Con él, refiriéndose a Daniel Zapata, de 34 años, al que decidieron seguir. Un forcejeo, no sé, pero ella corrió hacia mí, hacia mí aquí enfrente, y me dijo, señora, señora, ayúdeme, auxilio, me quería secuestrar, dijo, me quería meter a la troca, incluso me tocó, dice, ayúdeme, por favor. Y yo no dudé en ningún instante, yo luego abrí la puerta y la subí y le dije, mija, vamos a ir a agarrar las placas, dijo, dale, mami, yo mientras lo grabo. Le dije, mija, ya tienes las placas, dijo, no, mami, no las puedo agarrar, salen bien borrosas. Le digo, bueno, lo voy a seguir y hasta donde tú me digas que ya agarraste las placas, ahí voy a parar. El sospechoso posteriormente chocó el carro de la mujer por la puerta del pasajero. No, absolutamente no, no, no tuve miedo, no pensé en eso, tampoco pensé en nada. Aquí podemos ver las marcas del carro del sospechoso cuando éste perdió el control y cayó en esta zanja. Vino instantáneamente, en unos segundos, mandaron todos los policías en esa unidad. Hablamos por mensaje de texto con la víctima, pero dijo aún estar con miedo y por su seguridad no quiso hablar ante nuestras cámaras. Por su parte, las autoridades de Houston dicen que lo que hizo Ruiz no es recomendable. Nunca se recomienda que tomen la justicia en sus manos. Si pueden, si logran escaparse de algún maleante, es importante notar la información importante de placas, una inscripción de la persona, del maleante, pero nunca, nunca seguir a la persona. Y es que según Ruiz, no es la primera vez que el sospechoso intentaba secuestrar a una joven. Houston es uno de los centros principales reconocidos por la trata de persona y hay varias razones por las cuales Houston es reconocido como un centro principal. Uno de ellos es la disponibilidad del Interestatal 10, que es el periférico que facilita el transporte de víctimas de este a oeste muy fácilmente. También tenemos una ciudad donde se hablan más de 150 idiomas. Es una ciudad muy diversa y es muy atractivo a los traficantes. Ahora las recomendaciones de las autoridades es a los padres tener cuidado y estar al pendiente de sus hijos. Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico.